Bueno muchachos que tal como se encuentran chicos bueno en este video es bastante genial porque estaremos viendo que cosas podríamos ver en la siguiente actualización y bueno ha habido dos spoilers de cositas que podríamos ver y analizar y son bastante interesantes de hecho ya lo había pensado y bueno esto si no lo sugerí yo ni siquiera al desarrollador y bueno al parecer se va a agregar ya saben gente que el desarrollador siempre usa spoilers para informarnos o avisarnos de las siguientes actualizaciones así que chicos se viene potente este video quizás un poco corto pero si se viene potente con buena información ok y la primer cosa que podríamos ver y que ya es seguro en la siguiente actualización a lo que hemos visto es un nuevo Dino así es gente un nuevo Dino se podría avecinar en la siguiente actualización carnívoro, herbívoro, semiacuático, volador aún no lo sabemos por ese aspecto pero si sabemos que van a agregar otro nuevo Dino para el juego lo cual es bastante genial también ya habíamos debatido el si era posible que quitaran un Dino que nos reemplazaran que por ahí quitaran algún pollo y metieran un nuevo Dino sinceramente no lo sabemos en ese punto pero es casi imposible que suceda eso pero por qué? porque vamos ya todos los Dinos tienen sistema de personalización entonces no es lógico que vayan a quitar un Dino a quien invirtieron tiempo para ponerle sistema de personalización verdad? claro que no porque todo eso les llevó tiempo entonces al parecer agregarán otro nuevo Dino sin reemplazar alguno de los que ya tengamos lo cual es bastante genial cosa número 2 que podríamos ver en la siguiente actualización recientemente el desarrollador publicó el siguiente tweet o bueno no tweet bueno gente es que me tromó un poquito con twitter publicó el siguiente mensaje en su grupo de telegram deberían los jugadores poder cambiar de región es decir debería un jugador poder jugar en otra región qué opinas? la verdad chicos que este esta publicación es bastante buena y si tú no lo entiendes yo te voy a explicar claramente esta publicación básicamente aquí el desarrollador se refería a que podrían agregar un sistema de regiones lo cual es realmente bueno pero por qué realmente bueno un sistema de regiones? pues chicos estaríamos ante la posibilidad de así que ya no vuelvamos a ver chinos dentro del juego y no, no es que les vayan a dar ban y no, no es que los vayan a vetar del juego que los vayan a bloquear indefinidamente ¿vale? sino que simplemente si tú eres una persona que está jugando desde un país de Asia pues solamente te van a aparecer personas de tu región es decir de Asia si tú eres una persona que está jugando en Europa solamente te van a aparecer personas que están jugando allá en esa región de Europa ¿vale? pero ¿saben algo? también hay que destacar que en esta publicación decía que existiera la posibilidad de que el jugador pudiera elegir en qué zona jugar entonces en si en si podrían aparecer chinos por ahí en nuestros servidores de Sudamérica en nuestra región ¿vale? porque si tienen la libertad de poder escoger pues bueno gente hay posibilidad de que veamos a chinos y de igual manera en los servidores de Sudamérica es decir en las regiones o Norteamérica ¿vale chicos? en este caso si es así pues no nos tocaría ver la desaparición de los chinos en las regiones de acá de América pero de igual manera drásticamente si desaparecerían ya que ellos estarían en su zona ¿vale chicos? así que esta es actualización que se viene podría decirse que se viene muy completa ¿ok? a mi me llama la atención demasiado los dos spoilers que han dado y es que bueno chicos vamos nos dieron ya el sistema de regiones que podría ser bastante bueno ¿ok? y así podríamos encontrar más pero más gente en español lo cual es bastante bueno también un nuevo Dino sin necesidad de reemplazar otro bastante bueno chicos pero bueno gente hasta aquí mi informe y ya saben si salen más noticias se las estaré informando de nuevo yo soy Alex Olsonaplay como me conozcas nos vemos en otro video te envío un suculento beso donde no te da el sol y hasta la próxima